...de los méritos y circunstancias que concurren en el personal que a continuación se expresará, van a imponer las siguientes condecoraciones y felicitaciones. Condecoraciones. Orden de 15 de junio de 2019, por la que se concede la medalla a la Orden del Mérito de la Guardia Civil. A propuesta del director general de la Guardia Civil, por la realización de un servicio meritorio, este ministerio ha tenido a bien conceder la cruz de la referida orden a los componentes que a continuación se citan. Madrid, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca Gómez. Guardia Civil, don Juan Pedro Martínez Rubio, perteneciente puesto principal de Utrera. Impone la condecoración, teniente coronel del Ejército de Tierra, hermano del condecorado Francisco Jesús Martínez Rubio. Guardia Civil, don Juan Pedro 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 Martínez Rubio. Orden de 20 de septiembre de 2019, por la que se concede la medalla de la Orden del Mérito de la Guardia Civil. A propuesta de los derechos generales de la Guardia Civil, y por considerar lo comprendido en la legislación vigente, este ministerio ha tenido a bien conceder la cruz de la referida orden a los componentes que a continuación se quitan, Madrid, el Ministerio de Interior, Fernando Grande, Marlaska, Gómez. Voy a escribir don Juan Antonio Rodríguez Benítez, del puente principal de Eutera. Y por la condecoración, el delicísimo señor, el alcalde de Eutera, la Secretaría de la Guardia Civil. Voy a escribir don Basilio Sancia Ruiz, del puente principal de Eutera. Se delega la imposición en el padre del condecorado, don Antonio Sánchez Ruiz, Guales y Gris. Gracias. 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 Gracias.